Este maquillito? WTF? Esta ahí de la izquierda atustado No lo amo Esta es lucha No puede ser que me mato así, maquillito Me mato por el riquid No, el maestro No me mataron pronto No, 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 no ¿Te imaginas que el equipo contrario puede disparar al C4 y se explote? Buenísimo El maestro Creo que por ahí va a subir, maquillito Eso lo está viendo Hibana Está a la izquierda Creo que... No, 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 no Están los dos en karaoke El operador es otro Reloadado Just plan Están los dos en karaoke ¿Esto es el mejor?